Música Valle Lato mostraron buen comportamiento durante el fin de cebala en el río Huatapurí Alcalde reportó que los ciudadanos acataron las medidas restrictivas aplicadas en el balneario Hurtado A balas asesinan a cobradiario en la jauga de Ibirico Fin de semana violento en el municipio de Huachica, dos personas fueron asesinadas Un incendio estructural consumió un vehículo y causó daños a otro en el barrio San Joaquín El cantante vallenato Silvio Brito sufre la muerte de su hijo Autoridades ambientales intervinieron con regimiento de San José de Oriente por presencia de caracoles africanos Y CBF presenta estrategia para celebrar Halloween en casa Chimichagua fue confirmada como subsede de los Juegos Bolivariados Valladupar 2022 Valladupar Fútbol Club volvió a ganar de local y se mantiene dentro de los primeros ocho clasificados Suscríbete a nuestro canal de Youtube, somos RTA Noticias Hola que tal, bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias Ya estamos en esta pantalla para presentarles las informaciones ocurridas durante el fin de semana Y en las últimas horas en nuestra capital y en nuestro departamento La primera tiene que ver con lo que ha ocurrido durante el fin de semana en el río Guatapuri También el balneario Hurtado, muy buena por los asistentes, por los vallenatos que acataron las órdenes Y respondieron positivamente a la restricción que se había impuesto de no acudir en masa al río Guatapuri El alcalde entregó el balance de esta información Con el último decreto de la Alcaldía de Valladupar que limita el acceso al balneario Hurtado a máximo 500 personas Luego de las violaciones a las medidas sanitarias dispuestas para prevenir contagios de COVID-19 Fue necesario una estricta vigilancia e inspección al cumplimiento de los protocolos durante el más reciente fin de semana Agradecemos a la administración el apoyo y el acompañamiento que nos han brindado Operativos de control, inspección y sensibilización Fueron lideradas por el alcalde Melio Castro en compañía del secretario de gobierno La fuerza pública y la asociación de vendedores de este punto turístico El balance fue positivo teniendo en cuenta que no se evidenciaron aglomeraciones Y se verificó que los ciudadanos respetaran las medidas de protección Durante los días sábado y domingo se llevó a cabo el control que permitió que el ingreso de los visitantes Fuese con tapabocas y asumiendo con responsabilidad las normas de convivencia Como vocero del gremio artesano Azoar de aquí del balneario Hurtado Agradecerle públicamente por dándonos la oportunidad de escucharnos Unidos vamos a seguir adelante y vamos a demostrarle que Valledupar sí puede La presidente de ASPROJU, Chirley Méndez, aseguró que se continúa el trabajo articulado Entre comerciantes, Policía Nacional, Cámara de Comercio, las Secretarías de Salud, Gobierno y Tránsito En materia pedagógica y se llegó a un acuerdo de un aforo de 500 personas Incluyendo el personal de ventas para trabajar en un proceso organizado La asociación instaló puntos para el lavado de manos y aplicación de gel antibacterial El fin es reactivar progresivamente la economía en el río Guatapurí Pero siempre teniendo presente que el virus permanece y puede aumentar el número de contagios Definitivamente hubo buen comportamiento durante el fin de semana allí en el balneario Hurtado Las autoridades hicieron la inspección y verificaron que hubo el aforo necesario Y que no hubo excesos de los vallenatos y visitantes El alcalde Melo Castro González entregó un balance satisfactorio Del comportamiento de los ciudadanos usuarios del balneario Hurtado Durante el fin de semana tras la aplicación de medidas restrictivas Estamos revisando los protocolos de bioseguridad Lo que siempre le he dicho hoy a la comunidad Hoy es el compromiso que tenemos que tener todos Castro González realizó un recorrido por el balneario Habló con los comerciantes y los visitantes Y destacó el buen comportamiento de todos como un triunfo para la ciudad Ese es el mensaje que le decimos hoy a todos los vallenatos Si podemos entre todos, unidos Ese es el compromiso que tenemos El alcalde aseguró que seguirán los controles y las restricciones Para evitar que el balneario se convierta en un foco de propagación del coronavirus Como está el río crecido Hay algunas personas que están disfrutando Y vemos que el aforo es muy poco Venimos a hacer la inspección de primera mano Los controles en el balneario Hurtado se aplicarán hasta el 29 de noviembre Solo puede ingresar 500 personas como aforo máximo Entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde Conecto a esta hora en la pantalla de RTA Noticias A Eduardo Retamoso Polo que ya está con nosotros Eduardo, buenas noches y bienvenido ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches Un saludo a ustedes y a todos los televidentes de RTA Noticias Semana informativa que iniciamos aquí en RTA Y seguimos informando desde casa En el municipio de La Jagua de Ibirico Un cobradiario fue asesinado Supuestamente al momento de hurtarle su motocicleta Y también quitarle dinero en efectivo Este lunes 26 de octubre fue asesinado Un hombre identificado como Jonathan Álvarez Doncel De oficio cobradiario Esta persona había recibido un impacto de bala A la altura del abdomen Supuestamente en medio de un atraco en La Jagua de Ibirico Los hechos ocurrieron en el barrio Bella Celid Del municipio antes mencionado Cuando presuntamente dos personas en una motocicleta Lo abordaron y lo despojaron de su vehículo Y el dinero recaudado hasta el momento Al oponer resistencia Los delincuentes le dispararon y huyeron del lugar Jonathan Álvarez Toncel fue trasladado de inmediato Al hospital Jorge Isaac Rincón Donde los galenos lo remitieron a Valledupar Y murió cuando era trasladado a la capital del Cesar Por su parte varios compañeros de Jonathan Álvarez Junto a la policía pudieron recuperar La moto robada en un potrero de la vereda Cerca al corregimiento de La Palmita Donde había sido dejada abandonada Dos jóvenes muertos y otro más herido Fue el saldo de un accidente de tránsito Ocurrido en carreteras El departamento del Cesar Dos personas muertas y otra más herida Fue el saldo de un accidente de tránsito Que se registró en el corregimiento de El Guamo Jurisdicción del municipio de Chimichagua Cesar En este hecho Perdieron la vida María José Rodríguez Rada De 21 años de edad Y José Alejandro Pérez Madrid De 23 Quienes sufrieron traumas cráneo cefálico severo Por su parte Fredel Junior Moreno Tolosa De 19 años Presentó politraumatismos en diferentes partes del cuerpo Estas personas al parecer Se desplazaban en dos motocicletas Y fueron impactados por otro vehículo Por la parte de atrás Lo que originó El fatal accidente de tránsito El cantautor vallenato Silvio Virito Sufre la muerte de su hijo Alexander Brito Martínez El joven de 33 años Y de profesión veterinario Estaba internado en la unidad de cuidados intensivos Del Instituto Cardiovascular Por traumas que sufrió En un accidente de tránsito En carreteras del departamento del Magdalena Solo tú sabes Dios Por qué te lo llevas Que quitas un pedazo de mi vida Qué dolor tan grande Expresó el artista En sus redes sociales Alexander Brito Martínez Viajaba en un vehículo Desde la ciudad de Montería Hacia Valledupar Cuando se salió de la vía En inmediaciones Al municipio de El Difícil Magdalena El siniestro ocurrió El pasado jueves 22 de octubre Y el deceso Se registró Este domingo 25 Brito Martínez Jugó fútbol Aficionado en Valledupar En el club de pies a cabeza Bajo la dirección técnica Del profesor Adolfo Presco El vallenato Camilo Quiroz Sigue escalando Posiciones En cargos Dentro del Ministerio De Vivienda El próximo miércoles Asumirá como director De ciudades De ese ministerio El abogado El abogado vallenato Camilo Andrés Quiroz Sinojosa Actualmente jefe De gabinete Del Ministerio De Vivienda Asumirá este miércoles Un nuevo cargo Dentro de la misma cartera Será el director técnico De espacio urbano Y territorial Del Ministerio De Vivienda Y Territorio Ello significa Que ahora Quiroz Sinojosa Hijo del periodista Y exdirector Del pilón Dixon Quiroz Es el director De ciudades Del ministerio Una oficina Que se encarga De los temas De ordenamiento Territorial Espacio público Áreas metropolitanas Y regionalización De los territorios De todo el país Anteriormente Camilo Andrés Manejaba todos Los temas Del ministerio Al desempeñarse Como jefe De gabinete Ahora su trabajo Será más específico En temas muy puntuales En las ciudades Camilo Quiroz Sinojosa Es abogado De la Universidad Descernado de Colombia Con especialización En gobierno Gerencia Y asuntos públicos De la misma universidad Tiene maestría europea En gobierno De la Universidad De Constanza Y maestría En investigación En ciencia política De la Universidad De Pompeo Fabra La Secretaría De gobierno Departamental Ha decidido Tumbar Al comandante De bomberos Del cuerpo De bomberos De Bayupar A raíz De presuntas Irregularidades En el proceso De su elección En estos momentos El cuerpo De bomberos No tiene comandante Y será el gobierno Departamental El que nombra Un comandante Encargado Que puede salir De los mismos Miembros Del cuerpo De bomberos De Bayupar El cuerpo Bomberil Tiene problemas Económicos En estos momentos Y le adeudan Y le adeudan Varios De salarios A los voluntarios Que son más o menos 60 personas Que dependen Directamente Del cuerpo De bomberos De Bayupar El convenio Que tienen Con el municipio De Bayupar Que debe Entregar La tasa Bomberil El cuerpo De bomberos Tiene inconvenientes En estos momentos Y los recursos No se han girado Y a falta De director De comandante Se complica Más la situación Tendrá que El gobierno Departamental Intervenirlo Drásticamente Nombrar Un comandante Encargado Y luego Verificar Todo el proceso De elección Del nuevo comandante ¿Cuánto puede Demorar este proceso? No sabemos La situación Es que Los miembros Del cuerpo De bomberos Están sufriendo Económicamente Porque no les pagan Sus salarios Y además Esta situación Afecta La prestación Del servicio Bomberil En la capital Del Cesar Una pausa Y enseguida Volveremos Con otras noticias No lleves El COVID a casa No lleves El COVID a casa Cuida a tu familia Usa el tapabocas Y así los cuidarás Los cuidarás No lleves El COVID a casa Lávate las manos Y guarda La distancia A tus viejos No visites No, no, no Cuídalos Cuídalos No hagas reuniones Ni celebraciones Y a los tuyos Cuídalos Cuídalos Escucha lo que te dice El gobierno del Cesar No lleves El COVID a casa Por tu salud Lo hacemos mejor Llegó Nuestro Supergiro Ganador Recargado Con Supergiros Ahora te puedes ganar Hasta 5 millones De pesos Sí 5 millones De pesos Solo enviando Recibiendo Tus giros Por Supergiros Pregunta a tu asesora Por el nuevo Supergiro Ganador Participa y gana ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros Colaborador autorizado Y vigilado Aplican condiciones Y restricciones Colegio Libertad y Orden Con el mejor método Para experimentar Mi aprendizaje Colegio Libertad y Orden Donde puedo ser libre De una manera responsable Colegio Libertad y Orden Donde el mejor proyecto De inteligencia emocional Me hace ser feliz Ahora en Valledupar Drogas La Receta Más cerca de usted Invito a comprar Al pueblo vallenato Y cesarense En Drogas La Receta Por la confiabilidad De sus medicamentos Que son adquiridos Directamente Del laboratorio Por lo tanto Son más económicos Los invita Emilianito Zuleta En Drogas La Receta Mi droguería de confianza Drogas La Receta La que más barato vende Compruébelo Somos una clínica De diagnóstico Especialista en imagen Hemos creado Nuestro nuevo servicio De domidiagnóstico A través del cual Transladamos Los servicios De imágenes Al domicilio De nuestros pacientes También contamos Con traslado médico asistible Donde recogemos al paciente Desde la comodidad De su casa Y lo trasladamos Ida y vuelta Hasta nuestras instalaciones Para su diagnóstico Para más información Comunicate con nuestras líneas De servicio al cliente Radiología e imágenes Doctor Demetrio López Calidad Oportunidad Y certeza Fundación Clínica Oftalmo Piñeres Pensando en la salud visual De la comunidad infantil De Valledupar Y del Cesar Invita a todos los niños De 5 a 12 años A una consulta De optometría Totalmente gratis La Fundación Clínica Oftalmo Piñeres Comprometida con la salud visual De los niños De Valledupar Y del Cesar Solicita tu cita Al call center 589-4044 La Fundación Clínica Oftalmo Piñeres Mantiene los más estrictos Protocolos de bioseguridad Para la prevención Del contagio COVID-19 Por la salud De la comunidad Podemos nosotros Concluir De que esta administración Tiene toda la intención De colaborarnos Y que vamos para adelante Vamos a comenzar Con los compromisos Que nos hicimos El día de hoy Hay que ser consciente Con nuestra ciudad Hay que respetar A la ciudad Y eso es lo que quiere El señor alcalde De que se haga Un trabajo mancomunado Con todos los sectores El compromiso Es estar ahí Acompañando a Endupar Acompañando a la administración En la limpieza De estos puntos Pero estamos viendo Que hoy queremos Dar soluciones En Supermercados Mi Futuro Este año Te adelantamos la Navidad En nuestro aniversario 2020 Estaremos sorteando 10 computadores portátiles Celebra con nosotros Y por cada compra que realices Igual o superior a 30 mil pesos Reclama una boleta Participa y gánate Uno de estos 10 computadores Aniversario 2020 Del 2 de octubre Al 30 de noviembre Supermercados Mi Futuro Mucho más para todos El sorteo de los computadores Se realizará el 5 de diciembre No participan empleados Ni entidades públicas Aplican términos y condiciones Es que todos los corregimientos Gocen de agua potable Hoy está la presencia De Endupar Queriendo con ello Manifestarle el apoyo A cada uno de estos corregimientos En el sentido No solo de capacitarle A los fontaneros Para que cuando llegue De la operación Estar ellos muy bien preparados Sino asesorarlos En el tema técnico También queremos asesorarlos En la estructuración De la operación Ya sea que les podamos Brindar herramientas jurídicas Para que las ligas De asociación de usuarios Puedan operar Estos acueductos Ve a tiempo Que el COVID No te detenga Soy sobreviviente De un cáncer de seno Y hoy quiero invitarlos A sumarse a la prevención Del cáncer de seno Y llevar este mensaje Con amor A toda la ciudad Su salud Es la prioridad No la descuide Asista a sus exámenes Y controles Llame ya A la Liga contra el Cáncer Secciona al Cesar Y aparte su cita Teléfonos 570-3200 571-3567 Celular 310-641-1437 Nubes de azúcar Una explosión De sabor, color y diversión Disponibles En la ciudad de Valledupar Para más información Comunícate al 310-523-2899 O al 301-247-7225 Autoridades ambientales Intervinieron a San José de Oriente Por la presencia De caracoles africanos Luego de que los habitantes Del corregimiento De San José de Oriente Zona rural Del municipio de La Paz Denunciara la invasión De caracoles africanos En esa zona Las autoridades ambientales Realizaron una intervención A esa población El 95% De los cultivos Están afectados Por los caracoles africanos El coordinador De la oficina De Humata Y control ambiental De La Paz Carlos Villamizar Señaló que se dio Una visita de inspección A partir de la cual Se tomaron determinaciones Para enfrentar esta situación Vamos a articular Con la Secretaría De Salud Municipal Departamental Corpo Cesar ICA Y Administración Municipal Para dar la solución Definitiva A esta problemática Que acecha A los campesinos De nuestras veredas Y de nuestro corregimiento Esta visita También estuvo Respaldada por miembros Del Comité De Guardianas Ambientales Y funcionarios Del Instituto Colombiano Agropecuario ICA Quienes contribuyeron En la evaluación Del tema Las denuncias De la comunidad Estaban relacionadas En que en el corregimiento Y veredas cercanas Este caracol africano Estaba generando daños A los cultivos Y a la salud humana Cuando descansaban En su vivienda Ubicada en la carrera 17 Con calle 8 En el barrio San Joaquín De Valledupar Se produjo un incendio Estructural En el garaje Donde estaban estacionados Tres vehículos Uno de ellos Sufrió pérdida total Otro se quemó En un 50% Mientras que Los residentes De la vivienda Alcanzaron a sacar Otro de los automóviles Las causas De la conflagración Son materia de investigación Por parte de las autoridades Del hecho Fueron alertados Los bomberos De la ciudad De Valledupar Siendo aproximadamente Las 11 y 45 De la noche Del domingo Posteriormente Llegaron al sitio Y lograron controlar Las llamas El incendio No dejó personas Lesionadas El médico Demetrio López Habló con RTA Noticias Es el director De radiología Imégenes Sobre cómo han enfrentado Esta pandemia Del coronavirus Y cómo han transformado Esta empresa Al servicio De todos los cesarenses Bueno Al igual que todas las empresas Nos ha tocado Realmente reinventarnos Es una Pienso que es una Es la posición De todos los empresarios Y de todos Los que tenemos De una u otra forma Algún tipo de contacto Con el público Porque no ha sido fácil Sin embargo Bueno Hemos diseñado Algunas estrategias Que pienso Han sido útiles No solamente Desde el punto de vista Para nosotros Como empresarios Sino también Para los pacientes La idea es tratar De brindarles comodidad Que sigan teniendo El confort Al que están acostumbrados Y que pues Tengan la verdad Bioseguridad En cada uno De los procedimientos Que se hagan Y eso es lo que hemos Tratado de hacer En todo este tiempo Hay muchas cositas Que hemos hecho Mira nosotros Incluso nos ganamos Con Bancolombia Un premio Por empresa reinventista En la región Y básicamente Basados en cosas Como trasladar Los servicios De imágenes A cada uno De los hogares Con todas las medidas De bioseguridad Que le permitan De pronto A cada uno De los pacientes Estar tranquilos De que no tienen Que trasladarse Hasta el centro Porque eso puede Significar de pronto Un riesgo En cuanto al contagio Por la pandemia Que estamos viviendo Eso por un lado Bueno Tenemos otras cosas Como entrega De resultados express Que realmente Los pacientes Tienen su resultado En dos horas Pienso que Esta situación Aunque ha sido Compleja para todos También ha representado Un punto de partida Para el cambio De muchas cosas Para el inicio De muchas cosas Que seguramente Van a quedar instauradas Incluso después De la pandemia Y que finalmente Son útiles Realmente para los pacientes Y pienso que beneficiosos Para todos Una persona resultó Herida en el barrio Las Delicias De esta capital Las autoridades Están tras la pista Del responsable Momentos de angustia Vivió Ever Gregorio Martínez Cordero De 55 años Al ser sorprendido Y atacado a balas Por un ladrón El hecho ocurrió A las 6 y 25 De la mañana De este lunes En la transversal 18D Con 20B Del barrio Las Delicias En Valle Dupar El ciudadano Estaba sentado A las afueras De una tienda De productos naturales Cuando llegó El ladrón En una motocicleta Al notar su presencia Ever Gregorio Martínez Cordero Corrió hacia el interior Del establecimiento Pero el delincuente Le disparó En dos ocasiones Un proyectil Lo impactó En su pierna derecha Tras lograr Su propósito Que era quedarse Con el celular De la víctima El ladrón Huyó en motocicleta Mientras que los vecinos Corrieron A auxiliar A Martínez Cordero Quien fue remitido De urgencias Al hospital Rosario Pumarejo De López Los hechos Quedaron registrados En cámaras de seguridad En este sector Los ciudadanos Siguen reportando Averías En los trabajos Realizados por el Siba En la avenida Fundación De esta capital Veamos Esta queja Que nos ha enviado Un ciudadano Estamos aquí En la avenida Fundación A media cuadra De la bomba de agua Sector de los manguitos Aquí de agonada La Yamaha Hace más de un mes Tenemos filtración De aguas negras Cada vez que llueve Es lo mismo A veces en días Sin lluvia También pasa lo mismo Estamos aquí A media cuadra De la bomba de agua Sector de los manguitos Formando Formando la Alciva Catriz A la alcaldía Que nos colabore Y nos solucionen En eso Porque eso es Elor pétido Todos los días Es la situación Que se registra Allí en la avenida Fundación Una pausa Y volveremos Con otras noticias Colegio Libertad y Orden Con el mejor método Para experimentar Mi aprendizaje Colegio Libertad y Orden Donde puedo ser libre De una manera responsable Colegio Libertad y Orden Donde el mejor proyecto De inteligencia emocional Me hace ser feliz Y tú Ya sabes Qué es lo mejor De estudiar en Instecón Que aprendo En tiempo real A través de secciones En vivos Y ejercicios prácticos Que los docentes Me brindan Acompañamiento permanente Y bienestar social Además Contamos con una plataforma Interactiva Para el aprendizaje en casa En Instecón Participamos en seminarios Y cursos complementarios Sin pagar más Aprende Porque el futuro No se detiene Ahora en Valledupar Drogas La Receta Más cerca de usted Invito a comprar Al pueblo vallenato Y cesarense En Drogas La Receta Por la confiabilidad De sus medicamentos Que son adquiridos Directamente Del laboratorio Por lo tanto Son más económicos Los invita Emilianito Zuleta En Drogas La Receta Mi droguería de confianza Drogas La Receta La que más barato vende Compruébelo Compruébelo Me pongo al día Con Corpo Cesar Por la resiliencia Ecológica Del Cesar Paga tus obligaciones Con beneficios Históricos Para que juntos Construyamos Proyectos que permitan Mejorar la calidad Ambiental En el departamento Aprovecha esta jornada Única En la que obtendrás Descuentos Del 80% De los intereses Hasta el 30 de noviembre Solicita tu estado De cuenta A través de nuestra Página web www.corpocesar.gov.co Paga tiempo Disfruta de los descuentos Y contribuye Con el ambiente Clínica Erasmo Somos pioneros En servicios especializados En traumatología En toda la región Asistencia Con la más alta tecnología Unidad de cuidados Intensivos Polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia Y traumatología Cirugía plástica Reconstructiva Imagenología 24 horas Pregunte por Nuestro programa Cliente fiel Clínica Erasmo Cada paciente Es diferente Nuestra clínica También ¿Estás embarazada? En el Hospital Eduardo Redondo Daza Te orientamos Comunícate a nuestra Línea amiga 30886 1400 O escríbenos Al correo Estoy embarazada Arroba Eats .gov .co Trabajamos Por garantizar Tus derechos Sexuales Y reproductivos Hospital Eduardo Redondo Daza Estamos Poniendo orden Constructora Carvajal Carvajal y Soto Supergiros Ahora te puedes ganar Hasta 5 millones De pesos Si 5 millones De pesos Solo enviando Recibiendo Tus giros Por Supergiros Pregunta a tu asesora Por el nuevo Supergiro ganador Participa y gana ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros Colaborador Colaborador autorizado Y vigilado Aplican condiciones Y restricciones Olímpica Estéreo La emisora Más Escuchada De Colombia Continuamos informando Sobre noticias De orden público Porque un fin de semana Bastante Violento Fue el que se vivió En el municipio De Aguachica Sur del departamento De Cesar Fin de semana Violento En Aguachica Dos crímenes Se registraron Durante el fin de semana En el municipio Sur del departamento De Cesar Una de las víctimas Fue un joven Identificado como Camilo García De 19 años de edad Quien fue atacado A puñaladas Dentro de un establecimiento Donde laboraba Los sospechosos Son dos menores De edad Según conocieron Las autoridades Los sujetos Encerraron a la dueña Para luego acabar Con la vida De su empleado Quien le suplicaba Que no le hicieran Nada Por otro lado Fue ultimado a balas Un hombre Identificado como Adinael Bayona Quien era conocido Como el mono El hecho ocurrió En el barrio La Pradera Las autoridades Indagan los móviles Y autores De estos hechos Que alteraron El orden público De la población Ubicada en el sur Del departamento Del Cesar El Instituto Colombiano De Bienestar Familiar Lanzó la estrategia Halloween En familia Una iniciativa Que busca Incentivar La celebración En casa Durante el próximo 31 de octubre Evitando los riesgos Asociados a la COVID-19 En medio de esta fecha Durante el sábado 31 de octubre Y el domingo 1 de noviembre Las familias Podrán acceder A gran variedad De actividades virtuales Para celebrar Esta fecha Por medio de las redes Sociales De la entidad Instagram Twitter Facebook Y Youtube Habrá actividades De maquillaje Artístico Recetas En casa Talleres De baile Actividades Con las mascotas Entre otras La programación Incluye actividades Desde las 9 de la mañana Hasta las 9 de la noche Para celebrar En casa La fiesta De Halloween Esta iniciativa Es una alianza Del Instituto Colombiano Con los Ministerios De Salud Interior Comercio Cultura Y con las consejerías De Niñas y Adolescencia Y de Economía Y Transformación Digital Aquí hay otras informaciones En esta emisión De RTA Noticias Producto de la visita Que desarrolló El Ministerio Del Deporte Miembros De la organización Bolivariana Odebo Y el Comité Olímpico Colombiano A los escenarios Deportivos Que harán parte De la programación De los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 La organización Confirmó Que en la Ciénaga De Zapatosa Se llevarán a cabo Las disciplinas De Remo Canotaje Natación Aguas Abiertas Y Triatlón Así El municipio De Chimichagua Se convierte En subsede Del evento Que se cumplirá Del 24 de junio Al 5 de julio De 2022 El comité organizador Presó que la decisión La tomaban Porque consideran Que la Ciénaga De Zapatosa Cumple con todas Las especificaciones Para desarrollar Estas cuatro disciplinas Allí Profundidad Extensión Clima Entre otros aspectos Técnicos Para lo anterior Se deben adecuar Algunos tramos De las calles principales Del municipio Por donde competirán Los deportistas De triatlón En bicicleta Y corriendo Se debe hacer También Un mantenimiento Al muelle Que es de donde Saldrán Y llegarán Los deportistas De esta manera La organización De las justas deportivas Instalará Más de 180 elementos Como implementación Para que se cumplan Estas cuatro disciplinas Deportivas En el complejo Cenagoso De la Zapatosa Hemos llegado Al final De esta emisión De RTA Noticias Recuerden Que estamos En todas Las plataformas Digitales Ya eres nuestro Seguidor En Instagram Puedes seguirnos En arroba RTA Noticias O suscríbete A nuestro canal De videos En Youtube Somos RTA Noticias Muy buenas noches De la Zapatosa 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 De la Zapatosa